Eres Rey en Majestad Inmenso tu amor Cantaré por siempre Entonaré cantos a ti Creador, Redentor Cambiaste lo que soy Ante ti todo ser Te alabé y proclamé Te alabaré por siempre Te alabaré eterno Te alabaré altísimo Altísimo Poderoso Rey eterno Estrella del cielo Te glorificaré Te glorificaré Poderoso Rey eterno Estrella del cielo Te glorificaré Te glorificaré Creador, Redentor Creador, Redentor Cambiaste lo que soy Ante ti todo ser Te alabé y proclamé Te alabaré Te alabaré por siempre Te alabaré eterno Te alabaré altísimo altísimo Poderoso, Rey eterno, estrella del cielo Te glorificaré, te glorificaré Poderoso, Rey eterno, estrella del cielo Te glorificaré, te glorificaré Poderoso, Rey eterno, estrella del cielo